¿Qué tal? Vamos a ver la información del pronóstico del tiempo porque ya se espera una nueva banda frontal, pero antes le invito a que me siguen mis redes sociales, aquí estoy en todas. ¿Qué tal? Y también un descenso de 2, 3 grados en el termómetro mínimo durante el día, el sol y el calor que caracteriza normalmente en esta temporada a el noreste mexicano. ¿Cómo van a continuar las condiciones para casi toda la República Mexicana? Tiempo seco, mañanas y noches frescas para el área central de la República Mexicana con diferencia aproximadamente de 10 grados entre la mínima y la máxima, toda el área central con condiciones de tiempo seco y estable. Tenemos muy poca cobertura nubosa, es lo que ocasiona que tengamos pues este índice UV elevado, hay que proteger su piel toda la costa del Pacífico, igualmente hacia la península de Yucatán. Condiciones de tiempo agradable, óptimas para realizar cualquier actividad al aire libre, pero con un protector solar. ¿Tenemos a lo mejor la creencia de que solamente debemos proteger nuestra piel cuando vamos a la playa o al alberca? No, ahorita ya debería ser permanente. Para el noroeste, en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, toda esa zona, vamos a continuar con mañanas y noches agradables, frescas y un termómetro máximo que en algunas zonas se acerca mucho hasta los 40 grados centígrados. Y eso que apenas estamos en primavera, vamos a ver el noreste mexicano, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En Matamoros amanecimos con 21, se va hasta los 30, en Monterrey de los 19 a los 30, en Nuevo Laredo de los 17 a los 32, en Saltillo de los 11 a los 29, Ciudad Victoria de los 22 a los 37, con un cielo parcialmente nublado, ha despejado y en Torreón de los 13 grados centígrados a los 32. Ahora nos vamos en nuestra zona sur de Tamaulipas, zona de playa, ¿qué condiciones tenemos al momento? Un cielo parcialmente nublado, ha despejado, viento de componente sureste, sur sureste en velocidad de 17 kilómetros por hora, humedad en un 80%, oleaje 1.7 metros de altura. Además de esto, dependiendo el horario, se va a ir modificando la temperatura, el caso del día de hoy, amanecimos con un termómetro pues bastante ya recuperado, una mínima de 24 grados centígrados y el punto máximo se espera que sea a las 3 de la tarde con 29 grados centígrados. ¿Tiene planes para estos días? Estoy segura que sí, algunos todavía están disfrutando de estas vacaciones. Mantenemos la mínima entre los 22, entre los 21 a 22 grados centígrados y la máxima entre los 29 hasta los 31, pero el día que marca un termómetro mayormente cálido, para irnos a la playa, ¿por qué no? Es el día viernes. Y hablando del viernes, la próxima fase lunar va a ser el viernes 26 de abril con cuarto menguante a las 17 con 18 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vea ni se duerma y mucho menos le cambia y continuamos con más. Nuevamente están mis redes sociales. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Llévate la frescura y la calidad de la temporada los martes y miércoles de cosecha en Arteli. Y ahí te van unos ejemplos de las ofertas. Y tomate saladet, $7.90 el kilo. Zanahoria, $8.70 el kilo. Plátano tabasco, $9.90 el kilo. Chile serrano, $15.90 el kilo. Papaya maradol, $19.90 el kilo. Cebolla amarilla, $24.90 el kilo. Arteli, súper barato, súper flasco. Condiciones de tiempo para lo que restan de las vacaciones. Quien las esté disfrutando, muy bien. La mínima se mantiene entre los 21 y 22 grados centígrados. Y recuerde, el viernes, el día de mi cumpleaños, va a ser el día más cálido, alcanzando una máxima de hasta 31 grados centígrados. Pero el sábado es el día que el índice de UV va a estar más elevado. Hay que proteger nuestra piel. Continuamos. Tenemos aquí un último saludo a la niña Renata, que está viendo el noticiero. Niña Renata. Felicitación de cumpleaños del día de ayer a Iván Chimeli, hermano de nuestro compañero Alex Chimeli. Muchísimas felicidades. Se ve que lo disfrutó muchísimo hoy. Sigue festejando. Que se la pasó a todo dar, ¿no? Claro. Y fíjate que, mira, me va llegando aquí un servicio social. Es muy importante ayudar al prójimo, porque cuando necesitamos... Muchísimas gracias. Es momento de agradecer y despedirnos. Que tenga un excelente día, mañana a las 8. Aquí nos vemos en la emisión más de Punto de Vista. Buenos días.